Muy buenas chicos, primero vamos a por esa meta de likes a ver si llegamos a esos 800 me gusta Y también chicos, he publicado una inversión, ¿vale? Una inversión de un tradeo exclusivo en Instagram Si lo queréis ver, me tenéis que seguir ahí y cuanta más gente nueva me siga, más cosas publicaré por ahí Ahora sí chicos, ¡vamos con el vídeo! ¿Quieres convertir esto en esto? ¿Crees que es imposible? En el VIP vas a encontrar todas las herramientas necesarias para mejorar tu equipo en Ultimate Team Lo mejor de todo es que el acceso es gratuito si tienes Twitch Prime En la imagen tienes toda la información necesaria para proceder No pierdas más tu tiempo y únete ya Os recuerdo que abajo en la descripción tenéis la mejor página para conseguir los jugadores que vosotros queráis al mejor precio Además de que tenéis un tutorial y además, muy importante, tenéis un código de descuento del 5% Que es el código NICO, utilizarlo y pues ya está Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y sí, queda cada vez menos para que se vengan los SVCs de calidad que tanto tiempo llevamos esperando Por fin este año vamos a tener los SVCs de Icono También tendremos el Mbappé POTM y un montón de cosas Ya haré un vídeo referente al Mbappé POTM y lo que pienso que va a pasar Así que para estar atentos y informados en cualquier momento Pues suscribiros a mi canal y estar muy atentos Siempre subo vídeos y todos los vídeos explico un montón de cosas Así que prestar mucha atención, eso es lo que os pido Bueno, SVCs de Icono Os voy a explicar más o menos cómo funcionan los SVCs de Icono Qué es lo que podríais ver para tener en cuenta Y cómo puedes anticiparos un poco a los acontecimientos Y qué consejos os doy a la hora de ver los SVCs de Icono También la fecha, cuándo creo que van a salir los SVCs de Icono Bueno, yo creo que los SVCs de Icono Vale, que se vienen, que son los SVCs más top de FIFA Ultimate Team Yo creo que no se van a venir este viernes Sería una sorpresa que se vinieran este viernes Sino que creo que se van a venir el viernes que viene Siempre suele salir un viernes, la semana que viene Porque ya dijeron que era en noviembre En noviembre íbamos a tener los SVCs de Icono Y en diciembre los Iconswaps No confundáis a Iconswaps con SVCs de Icono ¿Por qué antes los SVCs de Icono que los Iconswaps? Muy sencillo Porque a lo mejor había gente que se hacía los Iconswaps antes Para hacerse de SVC de Icono Y ahora como salen antes los SVCs de Icono Pues te toca esperar Te toca esperar si quieres pillar un icono gratis de Iconswap A lo mejor este año Como va a haber SVCs de Icono Y como la gente, como los de ADE dicen Bueno, no vamos a poner iconos de mierda Porque antes en los Iconswaps No sé si os acordaréis que ponían iconos bastante malos Iconswaps Iconos malísimos Iconos de mierda Pues este año creo que van a ser iconos top En Iconswap Básicamente por el motivo De que Así Poniendo iconos top Pues la gente no se los hace Para echarlos en SVC de Icon Y para abaratar Eso sí, costará más conseguirlos Pidieran más tokens Pero por lo menos serán iconos más top Y no dirás Bueno, me voy a gastar 3 tokens En este icono de mierda O si es en este de mierda Y ya está No, la gente si no se va a centrar en iconos De 10 tokens, 15 tokens Porque van a ser meta Entonces eso es lo que pienso que va a pasar Para que la gente no use los Iconswap Para abaratar el SVC de Icono ¿Vale? Eso es lo que yo pienso Pero lo explicaré más adelante En otro vídeo lo explicaré Bueno Aquí Os voy a enseñar un poco Todo más o menos Los SVCs de Icono Que he recopilado por aquí Más o menos Para que entendáis un poco Qué tipos de SVC tendremos Cuánto creo que costarían Qué es lo que pedirían También os doy una mala noticia Y yo creo que Las recompensas van a ser mucho peores Que las de FIFA 19 Esto es En base al contenido que teníamos En FIFA 19 Y luego también os diré Más o menos Qué cosas podríais Pues intentar invertir O prepararos en qué momento Para pues tener el club abastecido Y poder vender en el mejor momento Un punto a favor con todo eso Para anticiparnos con los SVCs de Icono Es que a EA Todos los años Les encanta reciclar Siempre reciclan contenido Lo podemos ver Que tenemos el mismo juego Todos estos años Siempre tenemos el mismo juego Con el mismo sistema Con los mismos mensajes Con las mismas cosas Tanto positivas como negativas Todo Es prácticamente igual Con muy poca mejoría Entonces pues Realmente el reciclaje Se les da bastante bien O les encanta reciclar Entonces no es muy descabellado Pensar que podrían meter Un SVC de Sobre de plata Sobre de jugadores de oro Y ya a partir de aquí Empezarían los sobres Guau Pues qué pasa chicos Que son iconos También pasa una cosa Y es que el año pasado Tuvimos SVCs Que eran mucho más caros Que algunos iconos SVCs de Icono De FIFA 19 Por ejemplo tuvimos Un Messi POTM Que era el SVC más caro De la historia Tuvimos Un Mbappé POTM No Mbappé POTM No tuvimos Tuvimos Neymar POTM Tuvimos un montón de cartas Y los sobres eran asquerosos Es decir Aquí te pedían todo esto Como para un Neymar POTM Creo que Más o menos Como Cruyff Vale Pero sin encontrar los iconos Pues te pedían más o menos esto ¿No? Pero ¿Qué pasa? Que te ponían Sobres intransferibles Y sobres muchísimo peores En vez de darte aquí Un mega sobre Te daban un sobre de 15.000 En vez de darte aquí Por ejemplo Un sobre Por ejemplo De 100.000 O de 50.000 Te daban un sobre De 35.000 Intransferible Y aquí Si te daban sobres de 50.000 Te daban sobres intransferibles Entonces Claro Esto ya Esta práctica De que te tengas que gastar medias Tengas que gastarte jugadores Y tengas que gastarte monedas Y te den un sobre intransferible Me parece asqueroso Y ruin ¿Qué queréis que os diga? Como muchas otras cosas Que me callo Muchas veces Pero Eso Me refiero Que me parece bastante ruin Que te pongan Recompensas intransferibles Por lo tanto Es probable que lo hagan ¿Qué pasa? Pues que la gente Entonces Tendríamos Dos bandos O te lo haces Y te jodes O no te lo haces Es así Entonces Yo siempre he dicho En FIFA 19 De hecho lo decía No te hagas los iconos Por los sobres Porque no Háztelo Porque es algo Que vayas a usar Pero claro Siempre molaba Hacerse algo Y recuperar ciertas monedas Al hacerte O decir Hostia Me ha tocado este Jugador tan caro Y lo he podido encima vender Me ha abaratado el icono Me ha salido mucho más barato Este año Esperemos Que Sea diferente ¿Vale? Sea diferente a lo que Llevamos ahora mismo En FIFA 20 Y FIFA 21 De SBC De sobres intransferibles Pero como hagan esas cosas Yo Iconos Pocos me voy a hacer Porque Sería un poco Una estafa Sería una estafa Veremos con el Mbappé POTM Que piden Pero bueno Para que veáis Un Cruyff Costaba 2 millones De monedas El año pasado Este Cruyff Moments No bajaba de los 10 millones Para que veáis un poco Por qué necesitábamos SBCs de icono Porque estábamos en Los Touch Y todavía no podías Comprarte un icono De eso Si no tenías monedas Pero este año Si tenemos un Cruyff Moments Y es como en FIFA 19 Pues sí que te lo podrías costear Porque mientras haces Pues mejoras ¿Cómo se llama? El Iconcraft O lo que sea Con los Touch Encima de que está sacando Touch y cartas interesantes O Totis En este caso Pues encima te puedes costear Un icono Un icono interesante El año pasado por ejemplo Balak te lo podías conseguir Haciendo Iconcraft El año pasado no En FIFA 19 chicos El año pasado Como mucho Te hacías un SBC de icono baby Yo tuve suerte Me tocaron buenos iconos Pero este año Lo más probable Es que no me toquen buenos iconos Este año en sobres Estoy bastante Verde Pero bueno Si empiezan a meterme Jodas repetibles y tal Pues abriendo muchos sobres Van tocando cosas Entonces lo dicho Van pidiendo muchas medias Como veis En el mercado de medias Sobre todo piden muchos IF Como veis En cada plantilla Pues piden IF Y los días de recompensa Son los más clave Porque Ahí es donde la gente Saca un montón de cartas Y aprovecha Y se gasta Las monedas O el profit En algún icono Para La jornada de FUT Champions Ahí es donde realmente funciona Por ejemplo Tuvimos un butragueño A un millón de monedas Y esto fue creo que en enero Es decir Que no es descabellado Si lo tuvimos en FIFA 19 ¿Por qué no lo vamos a tener En FIFA 21? ¿Qué pasa? ¿Qué más da? Con tanta carta de colores Y tal ¿Qué más da? El Oren Blanc Por ejemplo Tuvimos a 600.000 monedas Que te salía mucho más barato Porque fíjate Abaratabas con un icono Y ya te salía mucho más barato Cruyff por ahí Te agarratabas con los iconos Nazario Chicos Esto también Nazario Te costaba 3 millones Incluso menos Si tenías medias e iconos Menos de 3 millones de monedas Te costaba este Nazario Y el año pasado No bajaba De los 12 millones de monedas Por favor Eso es lo que realmente Estábamos descontentos El año pasado Pues este año Podríamos Volver a los inicios De FIFA 19 Donde realmente Merecía la pena todo Y un poquito más Chicos Respecto a los iconos Es simplemente eso Cosas a tener en cuenta Chicos Pues en una ventana Recompensas Ventana de apertura De sobres Pues abastecer El club de medias Como digo siempre Las medias Tenéis que echar un vistazo A que precio están Por ejemplo Algunas han subido Porque hay pues Una especie de hype Ahora mismo Aunque ya os digo Que hay hype Pero si por ejemplo Este viernes No tenemos SBCs de calidad Que es lo más probable Que ocurra No tenemos unos buenos SBCs Pues las medias Volverían a bajar Porque la gente Vende en pánico Porque no quiere tener Las monedas muy paradas Entonces ¿Qué pasa? Pues ahí aprovechan Los pánicos Es el mejor momento Para aprovechar Y comprar cartas Por poner un ejemplo Este fin de semana Las medias 84 Estaban a menos de 2000 monedas Se podían adquirir Con la apertura de sobres Con el pánico Con todo se sumaba Y ahora mismo Como veis Están a 2500 monedas Las más baratas Para que veáis un poco Que siempre fluctúan De esa forma Pero Si vuelven a meter SBCs Paupérrimos SBCs asquerosos Inútiles Y estúpidos Pues obviamente Bajan de precio Porque nadie se está haciendo Esos SBCs ¿Quién cojones Está haciendo SBCs Que te dan Sobres intransferibles? ¿Quién es tan imbécil? Los hay chicos Los hay Como por ejemplo Estos Como por ejemplo Es el caso De los SBC de ligas Como veis 162.000 monedas 162.000 monedas Donde no te dan Ni siquiera un jugador Te dan un sobre Intransferible Y dentro Las recompensas Son intransferibles Y aquí igual Es exactamente lo mismo Para un sobre Pequeño Jugadores de oro No lo he comentado En un vídeo Porque ya subí Un vídeo de eso De que quitaron SBCs Y pensaba Que el error Era Poner los sobres Intransferibles Pero es que encima Es peor el SBC Es mucho peor Podéis ver un poco Los comentarios De Foodpin De que la gente Pues obviamente Está quejando Aquí los más nuevos Creo que se pueden ver Para que es un poco La práctica abusiva Que tiene esta empresa Con los SBCs Es un poco ¿Qué coño pasa? Es decir No tiene mucho sentido Lo que están haciendo Con los SBCs Pero bueno Simplemente eso Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya quedado Todo claro Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Saber qué pasa Con los SBCs De iconos Recordar Invertir Cosas a descarte Yves a descarte Todo eso Suele venir bastante bien Para los iconos Y pues nos vemos En el próximo vídeo En el próximo vídeo Pues avisaremos De nuevas cositas Cosas que se vayan filtrando Así que Hasta la próxima chicos Adiós